En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Señor no tardes, ven que te esperamos. Ven Señor no tardes, ven pronto Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos porque han matado al amor. Envuelto en noche sombría, gime el mundo de pavor. Va en busca de una esperanza, buscando tu fe Señor. Al mundo le falta vida y le falta corazón. Le falta cielo en la tierra si no lo riega tu amor. Rompe el cielo su silencio, baje el rocío a la flor. Ven Señor no tardes tanto, ven Señor. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10 Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación. Y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura, nadie que cree en Él quedará defraudado. Porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura, ¡qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio! Pero no todos han prestado oído al Evangelio, como dice Isaías, Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos celebrando hoy la fiesta del apóstol San Andrés, uno de los doce. El mes de noviembre termina con esta celebración hermosa. Estamos dando gracias por Andrés, que es intercesor nuestro como apóstol y como columna de la Iglesia. Recordemos que Andrés era hermano de Simón Pedro, y que según el Evangelio de Juan, fue el primero que encontró a Jesús, el Señor, y fue y buscó a su hermano para que lo conociera también. La carta a los romanos, en el capítulo 10 que acabamos de escuchar, nos está hablando de los labios y del corazón, labios que profesan que Jesús es el Señor. Es muy interesante que usted y yo, con los labios, podamos proclamar la grandeza de Jesús, el Señorío de Jesús, poderle decir con los labios, Señor, Tú eres mi Dios, Tú eres mi Salvador, en Ti he encontrado la paz de mi vida y la luz, Señor Jesús, renuévame, Señor Jesús, sálvame y salva mi familia. Se lo decimos con los labios, es decir, con los labios, nosotros profesamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, el Hijo de Dios. Pero no basta con que nosotros proclamemos con los labios, nos dice Romano 10. Es necesario que nuestro corazón crea que Dios resucitó de entre los muertos a Jesús. Y entonces, si usted y yo creemos con todo el corazón que Cristo resucitó, que Cristo está vivo, que el Hijo de Dios ha vencido a la muerte, entonces nos encaminaremos por la salvación. Porque dice San Pablo en el capítulo 10, por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Pero miren qué interesante lo que el apóstol Pablo en este capítulo 10 nos enseña. Nos hace unas preguntas. ¿Cómo van a invocarlo si no creen en Él? Segunda pregunta. ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? Tercera pregunta. ¿Cómo van a oír sin alguien que proclame? Y cuarta pregunta. ¿Cómo van a proclamar si no los envían? Cuatro preguntas fundamentales. Ante la primera, decimos que cuando nosotros invocamos el nombre del Señor en nuestra vida, es porque estamos creyendo en Él. Y usted y yo lo invocamos cuando nos hacemos la señal de la cruz, cuando lo alabamos con un canto o cuando repetimos una oración, cuando somos capaces de expresarle con nuestras propias palabras al Señor Jesús lo que sentimos y lo que necesitamos. La segunda pregunta asocia el creer con el oír. Oír hablar de Él nos lleva a creer. Qué bueno que estemos atentos para oír la palabra del Señor. Qué bueno que nosotros estemos disponibles para que por distintos medios la palabra nos llegue a la vida. Cuando nosotros vamos a la celebración de la Eucaristía, nos sentamos para escuchar el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero nos ponemos de pies para estar muy atentos, para oír, no solamente con nuestros oídos, sino con nuestro corazón y nuestra mente, con toda nuestra vida, la buena noticia del Evangelio. Oír nos lleva a creer. Incluso en las relaciones humanas, cuando nosotros nos atrevemos a oír a los demás, cuando tenemos tiempo para escuchar al otro, empezamos a creer en el otro, a respetarlo, a valorarlo, a conocerlo más profundamente. Pero San Pablo va mucho más allá y hace una tercera pregunta, en la cual asocia el oír con la proclamación. ¿Cómo vamos a oír si no hay alguien que proclame? Es necesario que haya proclamadores. Entonces, proclamadores de la Palabra son todos aquellos que anuncian con su vida y con la profesión de fe pública que Cristo es el Señor. Un catequista es un proclamador de la Palabra. Un servidor de la liturgia es un proclamador de la Palabra. Un sacerdote, una religiosa, están proclamando la Palabra de Dios. Lo hacen también los periodistas. Lo hacen los comunicadores sociales. Ellos prestan su sabiduría, sus instrumentos, su capacidad para proclamar al Señor. Y eso lleva a que muchos, oyendo la Palabra proclamada, sientan el deseo de adherir su corazón al Señor y de reconocerlo como Señor de su vida. Pero la cuarta pregunta es la que llega a lo más profundo, a la dimensión misionera. ¿Cómo van a proclamar si no los envían? Nosotros los bautizados hombres y mujeres somos enviados desde el día del bautismo. Pero la Iglesia nos está llamando a que nos formemos, a que nos capacitemos para que podamos ser enviados, para que podamos llevar una buena noticia con claridad, no solamente con las palabras sino también con nuestra vida. Y San Pablo en este capítulo 10 de la Carta a los Romanos cita el Antiguo Testamento, cita al profeta Isaías para decir ¡Qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio! ¡Qué hermosa es la vida de una pareja de esposos que anuncia el Evangelio! ¡Qué hermosa es la vida y la voz y el canto de los jóvenes que anuncian el Evangelio! ¡Qué hermosa es la vida de un niño que desde pequeño se convierte en buena noticia por la manera como vive, por la manera como ora, por la manera como escucha la proclamación del Señor y como lo anuncia con su vida! Salmo 18 El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 4 En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Le dijo, Vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy cuando celebramos la fiesta del apóstol San Andrés, hermano de Simón Pedro, nos encontramos con este capítulo hermoso, el capítulo 4 de San Mateo, donde Jesús pasa junto al lago de Galilea, y ve a estos dos hermanos trabajando. Están echando el copo en el lago, están empezando la jornada, eran pescadores, y Jesús los llama, Vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Pero así como eran pescadores en el lago, ahora serán pescadores en el mundo. Ahora encontrarán hombres y mujeres que están en las profundidades, como los peces en el mar, y los sacarán, no para que se mueran sin aire, sino para que tengan vida, para que conozcan a Jesús, para que reciban la buena noticia, para que escuchen la proclamación del Evangelio que lo va a salvar. Después el Señor sigue adelante y llama también a Santiago y a Juan. Ellos dejándolo todo lo siguieron, dejaron incluso a su padre Zebedeo. Este signo manifiesta una ruptura, incluso con la propia familia. ¿A cuántos de nosotros nos duele separarnos de la tierra, de la cultura, de la familia, para poder ir a anunciar con otras personas el Evangelio que el Señor ha puesto en nuestro corazón y en nuestros labios? Hoy le pedimos a San Andrés que nos fortalezca a todos como discípulos misioneros, que nos dé la alegría de seguir a Jesús, de romper con todo lo que nos ata, de caminar libremente y con alegría, de tener nuestro proyecto de vida como hombres y mujeres, como casados y solteros, como profesionales, como jóvenes y niños, como religiosas, como sacerdotes, toda nuestra vida y nuestro proyecto puesto en el Señor. Él nos ha dicho, vengan y síganme y nosotros queremos ir con Jesús y seguirlo en todos los instantes de nuestra vida. En el segundo día, de la novena a María Inmaculada, que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.